Al detectar que a lo mejor su hija no estaba, ha roto y ha cedido violentamente a ese domicilio. O sea, entonces las pretensiones que podía tener, pues no sabemos cuáles son exactamente. Desde intentar llevarse por la fuerza a esa niña o arremeter contra alguno de los que estuvieron en el interior, lo desconocemos. Estaba en la casa, él ha ido a buscar a su expareja y a esta niña, y en el domicilio en ese momento se encontraban, además de otras personas, la madre, o sea, la abuela de la niña. El bebé y su madre estaban protegidos desde hacía más de 48 horas, y desde que se le toma la denuncia y sale como riesgo extremo, estaba fuera del entorno en un lugar totalmente protegido, seguro, y protegido por Policía Nacional durante las 24 horas. En la operación en concreto no tenemos más detenidos. No se descarta que pudiera haberlo. Ahora tenemos que investigar si ha contado con algún tipo de infraestructura que la haya estado protegiendo. Pero ahora mismo nosotros nos hemos centrado en la persona que tenemos, que era el asesino de Yolanda, y es el que tenemos detenido. Gracias. 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 Gracias.